La promesa que me hiciste tú, ¿dónde ha quedado? Ha dejado a mi corazón por ti, acabado, me dijiste yo sería de ti, tu dueña Y que tú eras muy feliz, pero te has marchado, es posible olvidarte, sí Es posible, aunque sea grande mi dolor por ti, te olvidaré Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, me engañaste, tú me engañaste Fuiste malo, malo con mi amor, yo no tengo la culpa, no, siempre te quise Mentiste, mentiste, tú te reíste, de mi pobre corazón Nuevo ritmo, claro, en el marido Es posible olvidarte, sí, es posible, aunque sea grande mi dolor por ti, te olvidaré Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, me engañaste, tú me engañaste Fuiste malo, malo con mi amor, yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, mentiste Tú me engañaste, tú me engañaste, tú me engañaste Tú me engañaste Yo no tengo la culpa, no, no tengo la culpa, no, no, no Como quisiera volver al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones un día yo me despediré Años y años sin ver a mi mamita querida A mis hermanos del alma y a mis sobrinos también Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? Como quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Que recuerdos tan bonitos en mi lindo San Juan Años y años sin ver a mi mamita querida A mis hermanos del alma y a mis sobrinos también Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? Como quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también Como quisiera volver 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 ¡Gracias!